Nos acomodamos también para partir el pastel que es algo básico también en los matrimonios, en las ceremonias de bodas. No puede faltar nuestro pastel de bodas. Y ahí rodeando a nuestras autoridades, los contrayentes, vamos también a contar hasta tres para que partamos este delicioso pastel. ¡Una, dos, tres! ¡Eso! ¡Que les escuchen al cuadro, un coenten! ¡Muchas, muchas felicidades! Gracias por acompañar a nuestros... ...que les brindan sus familiares y amigos en esta ocasión tan especial. ¡Muchas felicidades! ¡Hermosas parejas que hoy afirman su compromiso! ¡Que hoy signan, sellan su amor de manera muy especial! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! 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 pero más allá de la certidumbre jurídica es el medio moral de fundar a la familia y por supuesto pero sobre todo de suplir las deficiencias e imperfecciones del ser humano que no puede bastarse por sí solo para llegar a la perfección la perfección del ser humano no se obtiene a través de una persona sino se obtiene la dualidad conyugal que ustedes ahora han decidido iniciar por ello es muy grato ver cristalizada con éxito esta cuarta campaña estatal de matrimonios colectivos que ha llevado a cabo el sistema para el desarrollo integral de la familia que preside la señora María del Pilar González de Torren y aquí en el municipio la señora Verónica Tellez de González muchas gracias por esa gran entrega, el reconocimiento del gobierno de Tamaulipas a esa gran labor que ha desarrollado y para que este día 132 parejas estén celebrando aquí su formal matrimonio por supuesto también felicito a quienes integran las oficinas del registro civil en el estado y aquí en Tamaulipas gracias por este gran esfuerzo institucional y coordinado que estoy seguro consolida y da fuerzas al Tamaulipas humano que construye el gobernador de Tamaulipas Egidio Torrecantún en estos años de gobierno no me resta más que decirles a todos los contrayentes que su decisión fortalece mucho a Tamaulipas fortalece mucho el estado de derecho y fortalece mucho a nuestra sociedad les deseo enhorabuena, muchas felicidades, que la pasen muy bien, fortalezcan mucho esta relación quieran mucho a su pareja, quieran mucho a sus hijos muchas gracias por estas palabras empezamos con un comedor para estoy nervioso para Jesús Javier Zapata y Alvestela Cruz González felicidades, quieren comedor muchas felicidades Jesús Gabriel y Ana Estela pasen por favor con nuestras autoridades para que realicen esta entrega simbólica porque en este momento no creo que se vayan a ir con él pero la entrega simbólica de su regalo un bonito antecomedor que será entregado en este momento por nuestro presidente el ingeniero Pablo Alberto González León y por su esposa la presidenta del sistema DIF el Manta la señora Verónica Teñez de González pues seguramente ante esta mesa ya en un futuro con sus hijos rodeados van a tener muy bonitos recuerdos este matrimonio que hoy está comenzando Jesús Gabriel y Ana Estela muchas felicidades una sala nos dice es la señora Verónica la encargada de sacar los nombres para quien tenga una sala para Valentín Izquierdo Galicia y Claudia Azucena Cepeda Ríos Valentín y Claudia Azucena tienen ya su sala muchas felicidades en esta casa dice el señor Valentín y Claudia Azucena están recibiendo en este momento a su sala también donde simplemente van a ver horas y horas discutiendo de familia de reuniones no sé de ver la televisión y los autoridades en este momento nos acompañan en esta cómoda un honor a microondas para Víctor Padilla Luévalo y Minerva Hernández González que citas aseguradas saludos a la ciudad y a las autoridades y les cese Renancio Gaitán Segura y Nereida Saldaña García aquí está la cuarta fila de Renancio y de su pasete bodas a cada una de las parejas que hoy contagiaron muchas felicidades esperemos que lo disfruten y aquí está Renancio y Nereida recibiendo ya su obsequio adelante por favor la vista para la fotografía oficial y fuerte el aplauso de parte de Calvillo y Jessica Guadalupe González Rodríguez Rafa y Jessica ¿dónde se encuentran? Ahí viene ¿dónde se encuentran?